Una usuaria del sistema de transporte colectivo Metro, STC, solicitó ayuda de policías bancarios que resguardaban las instalaciones de la estación San Pedro de los Pinos, esto luego de que dijera que dos hombres trataron de sujetarla cuando caminaba por un pasillo de transborde de Tacubaya. En la denuncia refiere que en cuando transitaba en el pasillo para transbordar, con dirección a la terminal Barranca del Muerto, dos hombres la sujetaron de los brazos, pero ella logró escapar al forcejear. La mujer huyó hacia los trenes, y al llegar a la estación San Pedro de los Pinos decidió pedir ayuda. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, los oficiales brindaron ayuda para activar los protocolos correspondientes y salvaguardar la integridad física de la mujer hasta que un familiar llegó por ella. En el comunicado que da parte del hecho, no se detalla si la víctima realizó la denuncia correspondiente, sin embargo hizo un llamado para reportar cualquier delito en la línea de emergencias 911, por la aplicación para teléfonos inteligentes Mi Policía y el número 52 millones 89 mil 898. Cho.